Hola señor, ¿cómo estás? Excelente, señorita. Muy bien. Muy bien. Y yo, tú tienes trabajo, y cada noche, casi cada noche, cuando estoy enfrente, estás trabajando aquí. Dígame, ¿qué haces tú aquí? Oh, controles personales, los que son positivos, los que son negativos. Me gusta mucho mi trabajo, porque me gusta estar moviéndome, desistando, y me encanta mucho, gracias a Dios. Dígame, ¿qué encantas más? Porque siempre estás en tus pies, siempre en el calor y todo. Dígame, ¿qué te gusta más? Oh, me gusta más conversar mucho con los clientes, buscar muchas relaciones, controlar mi área, porque tú sabes que es divertido, un poco divertido esto. Muchas gracias. Gracias, señor, por estar en su ayuda. Gracias, gracias. Que tenga una buena noche, y continúe a disfrutar tu trabajo. Ok, gracias, gracias.